Salud de goles y sabrán que aquí, ya tan solo el camino de la luna en ti A los indios pasos que de verdad, la como son la tendrán que buscar Que a mi cabana no hay envención, miramos que no siendo el profesor Corazón, nada, nada, tu corazón, Dios y los ritmos de este loco perdido Que volverá a pintar, un paso más y más libre Resulta lo mejor, a veces hay que dar Un paso más libre, increíble He oído la señal, recibiste la señal No sirviste la señal, no sirviste la señal No sirviste la señal, no sirviste la señal No sirviste la señal, no sirviste la señal, no sirviste la señal No sirviste la señal, no sirviste la señal, no sirviste la señal No sirviste la señal, no sirviste la señal, no sirviste la señal Eres yo la señal, recibiste la señal Todas las obras, ahora los nudos con piel de verdad Recliste la señal, la cien profil es La puerta del mar, solo falta dar El mando para ser libre, ser libre Morió a ti del baño, viéndose de sencillo Morieron ya, aquellos de tu generación Tu generación No se motiva, se ha metido en el mar Te pude miedo a todas las ganas de nada Aquí vemos que no me siento No tuvimos la señal, no tuviste la señal Oh, no es hora, no es hora, los números no quieren verla No tuvimos la señal, no tuviste la señal Todo es hora, no es hora, solo tenemos que dar Solo un paso más, tan solo un paso más Para ser libre Venir, vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias!